Rubalcaba se levantó el domingo con la oferta de un grupo de conocidos miembros de la izquierda encabezados por el juez Garzón para unirse al PSOE con un proyecto político que tiene un único punto derrotar a la derecha sin disimulos el cazador de Sierra Morena y sus compañeros de aventura lo tienen claro todo vale con tal de derrotar a la derecha lo bueno que tiene esta propuesta es que no se anda con rodeos y lo proclama abiertamente nos necesitamos todos con tal de acabar con la derecha pero el mismo domingo en un periódico nacional el ex ministro socialista Jordi Sevilla se pregunta en voz alta por qué en España no puede pasar como en Alemania que los dos grandes partidos gobiernan muchas veces en coalición pobre Rubalcaba vaya lío que tiene en su partido ¿a quién va a hacer caso? ¿a los que desde las ruinas del comunismo se le ofrecen para machacar al Partido Popular? ¿o a los que desde el núcleo socialdemócrata ilustrado de su partido le sugieren que sea capaz de llegar a acuerdos de gobierno con el Partido Popular? no cabe la menor duda acerca de lo que yo le aconsejaría entre un partido socialista obsesionado con la destrucción de la derecha y un partido socialista dispuesto a restaurar consensos creo que nadie en su sano juicio podría dudar pero yo no le voy a aconsejar nada porque seguro que hará lo contrario de lo que yo le aconseje y me gustaría que esta vez no se equivocase ¿a qué le aconsejaría el partido federal? la derecha